Investidor del Zika, llevan a cabo trabajos actualmente en combatir la terrible enfermedad que es el cáncer, esto a través de nanopartículas que son 3.500 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello, llamado microemoluciones, y de ello nos habló el doctor René Darío Peralta, que es el que encabeza a los investigadores del Centro de Investigación en Química Aplicada. Dispositivos de escala nanométrica, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, para hacerlo comparativo, el diámetro de un cabello de un ser humano es 50.000 veces más grande que un nanómetro, desarrollar estos dispositivos cargados y sin cargar con un fármaco, con un principio activo para combatir el cáncer, y probarlo en líneas celulares cancerosas y líneas celulares sanas, y ver su efectividad. En particular probamos con líneas, células cancerosas de colon, de cáncer cérvico-uterino, y de cáncer de mama. De hecho, esto que estamos desarrollando sería una aplicación en quimioterapia. Lo que estamos evitando es el uso de un vehículo, en el caso del Paclitaxel, que produce efectos secundarios muy adversos en el paciente, como mareo, vómito, náusea, caída de cabello, de ese tipo de padecimientos o de efectos laterales. El desarrollo que estamos haciendo evitaría el uso de ese vehículo, que se llama Colifor EL. Nosotros usaríamos aceites esenciales, es lo que estamos utilizando, que no producen esos efectos. Bueno, un aceite esencial es un extracto de una flor, o del tronco de un árbol, o de una fruta, de ahí es donde se extraen. Por ejemplo, el aceite de anís se extrae de la semilla del anís. El aceite de menta de la planta de la menta. Entonces, son productos naturales. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.